Os acordáis de una cosa que nos gustaba muchísimo hace 6 o 7 meses, que eran así como coches, monoplazas digamos, con alerones, ruedas así muy anchas, un halo que les protegía y tal Iban corriendo uno detrás de otro y se intentaban adelantar y era, ¿cómo se llamaba? ¿era Fórmula Fons? No, eso ha estado siempre, pero era Fórmula 1 Por fin Liberty ha confirmado el calendario que tendremos para la Fórmula 1 en esta temporada 2020, al menos las 8 primeras carreras Ya lo ha configurado, ¿vale? Hasta ahora eran todos rumores, algún que otro circuito ya se había apalabrado la fecha, ¿vale? Por ejemplo el de Austria ya se sabía que el 5 de julio iba a empezar la temporada Pero ya tenemos las que serían las 8 primeras carreras del año, ¿vale? Y ojito, ojito, porque en este canal, aunque no es habitual, en este canal se vienen ahora mismo 2 o 3 minutos de contenido 2 o 3 minutos que van a ser pura información, pero pura información, ¿vale? Porque os voy a contar cómo está hecho este calendario, qué fechas tiene Donde es cada carrera y las características de cada una de ellas La característica principal es que es una puerta cerrada, ¿vale? Ya está Mira, solo acabo rápido, pero lo que son las carreras, ¿vale? En este caso son solo las 8 de Europa Han quedado tal que así El 5 de julio empieza la fiesta en Austria, ¿vale? Gran premio de Austria en Spielberg Y después, el 12 de julio, el siguiente domingo, tendremos el Gran Premio de Austria 2 La Venganza, ¿no? No lo han llamado así, hubiera estado bien Lo han llamado Gran Premio de Styria, ¿vale? Que es como la región donde está el circuito de Spielberg, ¿vale? A mí Styria, ¿qué queréis que os diga? Me suena a Fantasy Medieval Épica Así que me parece un gran nombre De hecho, me parece mejor que Gran Premio de Austria Yo llamaría Styria a los dos, ¿vale? Me parece un nombre potente Un nombre que dices, hostia, no sé si voy a correr en un Gran Premio en Fórmula 1 O voy a visitar una nueva ciudad del Final Fantasy, ¿vale? Me gusta muchísimo Styria como nombre No lo conocía hasta ayer Y ahora que lo conozco, se ha convertido en uno de mis nombres favoritos Esta carrera existo el 12 de julio, ¿vale? Y tú dices, bueno, pues venga, dos carreras seguidas Bien, así me gusta Cálmate 19 de julio, 7 días han pasado Va a ser el mejor verano de nuestras vidas, ¿vale? Hemos pasado de estar 3 meses sin Fórmula 1 A tener carreras Pues mira, no las han puesto el miércoles Para no coincidir con la Champions, ¿vale? Pero es de locos Yo espero, ¿vale? Espero, ya lo digo en serio Que los equipos a nivel logístico puedan llevarlo bien Que en el fondo está bien planteado, ¿vale? Porque vais a ir viendo Que todos los circuitos y todas las carreras Están puestos en un espacio En un espacio distancial, digamos De poco radio Joder, como me he complicado para decir que están cerca unos de otros Vale, que están cerquita, ¿vale? Relativamente cerca O sea, esto no es irte a China y volver No, ¿vale? Estar relativamente cerca todo E imagino que será viable Y que esto estará estudiado, ¿vale? O sea, esto ya es oficial Esto no son rumores Esto es oficial Estos son los planes que quiere la Fórmula 1 Y los acuerdos a los que ha llegado con los circuitos Se han organizado este calendario, ¿vale? Para que cada gran premio quede cerca del siguiente Y que más o menos, aunque sea un poco locura Meter tantas carreras en dos meses Eh, sea viable a nivel logístico para los equipos ¿Vale? Entonces, 19 de julio Como decía, nos vamos a Hungría ¿Vale? Nos vamos a Lungaroring Eh, bien Aquí solo una carrera, ¿vale? En Austria eran dos En Hungría solo una Después, un pequeño parón de 15 días Y el 2 de agosto estamos en Gran Bretaña, ¿vale? En Silverstone Para la primera carrera de las dos que se van a hacer allí La segunda será en Silverstone también Obviamente, el 9 de agosto, 7 días después Y se llamará Gran Premio 70 Aniversario ¿Vale? Bueno, me parece un sitio ideal Donde hacer esto, ¿vale? O sea, el 70 Aniversario En unos circuitos con más historia de la Fórmula 1 Pues me parece bien No va a haber nada especial, ¿vale? O sea, no va a haber carrera con parrilla invertida Eso parece que se ha descartado Eh, parece que ser que Mercedes se opuso a esto Y, mira, a mí es que no me gusta el formato de carrera invertida Tengo un vídeo hace unos meses hablando de ese tema Creo que las carreras invertidas deben ser para categorías formativas No para la categoría reina del motorsport Carrera en principio normal También se ha descartado el trazado al revés, ¿vale? Por razones de seguridad Así que, eh, carrera en normal, ¿vale? 7 días después Gran Premio 70 Aniversario en Silverstone Perdemos la opción de que se llame, eh, Silverstone Pero, eh, 70 Aniversario mola, ¿no? Mola como nombre y como celebración A ver si hacen algo especial Más allá de que, eh, no haya público Que va a ser triste, ¿no? Que hagan alguna performance, yo que sé De que se hagan los pilotos vestidos Como los años 50 o alguna chorrada así Eso me gustaría, estaría gracioso Rollo Mercedes año pasado en... En Hockenheim, ¿no? Que se hagan vestidos un poco de la época No sé, algo se inventarán, ¿vale? Liberty Media para estas cosas Se suele inventar, eh, historias Y les suele quedar bastante bien Después El 16 de agosto Tenemos Nuestro Gran Premio de España, ¿vale? Gran Premio de España En Barcelona Eh... Todos estos, por cierto Creo que ya lo he dicho antes A puerta cerrada ¿Vale? Olvidaos de ir al circuito Yo, por ejemplo Y esto lo explico para los que compráis Entradas como yo Para el Gran Premio de España Eh... No vamos a poder ir allí Y ha dicho el circuit, ¿vale? En Twitter Ha dicho el circuit Que a partir del 15 de junio Abrirá una plataforma online, ¿vale? Para o solicitar el reembolso O darnos otras opciones Que no han dicho cuáles, ¿vale? Pero imagino que Pocas más hay Aparte del reembolso Porque ahora mismo A día de hoy No hay Gran Premio En Cataluña Para... No hay Gran Premio en España Para el año 2021 O sea, no está firmado A día de hoy no existe esa opción, ¿vale? Otra cosa es Que de aquí al día 15 La Fórmula 1 Y el Gran Premio de España Puedan llegar a un acuerdo Para que haya otro año más Gran Premio En... En el circuit de Barcelona A Cataluña Y tengamos La opción de En lugar de pedir el reembolso Que nos den las entradas Para el año siguiente Pero a día de hoy A día de hoy, ¿vale? No existe Gran Premio de España 2021 Entonces Solo les queda devolver el dinero Doy por hecho Que esos 15 días Los han pedido Primero para organizar Una plataforma online Que eso tiene un trabajo, ¿vale? Y después para ver si Pueden ofrecer esa opción más Porque si no, no tienen más, ¿vale? Es devolver el dinero O devolver el dinero No, no hay más 16 de agosto Que también te digo Aunque fuera puerta abierta Hay que tener valor Para irte a ese circuito, ¿vale? Un 16 de agosto A 58 grados a la sombra, ¿vale? O sea Hay que tener valor Hay que valer Yo creo que no valdría Así que bueno Casi que me alegro Que esa puerta cerrada Porque no iba a ir Y lo siento mucho Por los pilotos Por los trabajadores Y por los comisarios de pista Esa gente va a pasar mucho calor Ánimo, ¿vale? Después tenemos el 30 de agosto ¿Vale? Más o menos en la fecha habitual El gran premio de Bélgica ¿Vale? Spa-Francorchamps Bueno, pues bien Una carrera que no No puede faltar Y después 6 de septiembre ¿Vale? Acabaríamos con esta racha De carreras confirmadas En muy poco espacio de tiempo Que sería El gran premio de Italia En Monza, ¿vale? Que, joder A mí me dices hace un mes Si va a haber gran premio de Italia O gran premio de España Y te digo que no Por cómo estaba la cosa Parece ser que han estudiado Que a mitad de agosto Y en septiembre Estará mejor la situación Y se podrá celebrar Un evento de Fórmula 1 ¿Vale? Así que parece ser Que al menos Dentro de que ya perdemos Eventos históricos Como Mónaco esta temporada No perderemos Cosas como Bélgica O Italia ¿Vale? Lo cual es Joder, creo que una buena noticia Creo que a nadie le puede sentar mal ¿No? Que tengamos Monza Otra vez ¿No? Es algo necesario Para la salud de la Fórmula 1 Y para mi salud mental Que es muy importante Yo soy un gran premio de Italia Yo sin ver Monza en el calendario Yo sufro bastante Luego hay otras carreras ¿Vale? Que ha dicho la Fórmula 1 Que quiere colocar en el calendario Y más o menos Ha lanzado una previsión Pero como no es oficial ¿Vale? Y como aún no está planificado No voy a empezar a deciros fechas Que igual son mentiras O sea, no No voy a empezar a deciros ahora Que el 20 de septiembre Dicen que hacer vayan Porque no se sabe ¿Vale? Tienen que llegar al acuerdo Así que Lo que os he dicho hasta ahora Es verdad Es así ¿Vale? Va a suceder Tal y como os lo he explicado Excepto si algún gobierno Pues dice Oye que aquí ha rebrotado la pandemia Y no puede venir nadie ¿Y qué va a hacer la Fórmula 1? ¿Vale? Porque esto también lo he leído por Twitter Me habéis preguntado incluso Que si va a haber Retransmisión Claro O sea Vamos a ver Si no hay público Y no hay retransmisión Esa carrera se hace Y es como si no existiera ¿Vale? O sea No podéis contar lo que quieran Obviamente que hay retransmisión Lo que no sé ¿Vale? Lo que no sé Y no he leído en ningún sitio Es si Reporteros De cadenas privadas Podrán ir al Al circuito O solo estarán Las cámaras Y los Y los miembros de retransmisión De la FOM ¿Vale? Los que al final Dan su señal A Movistar F1 Y a todos los canales Que emiten las carreras Eso no lo sé ¿Vale? Yo doy por hecho Que quizá no ¿Vale? Quizá no Quizá no haya Reporteros en el circuito Me dará pena ¿Vale? Pero puede ser que no Pero no lo sé ¿Vale? O sea No lo sé Emisión vamos a tener O sea La carrera la vamos a ver Lo que no sé Si estará pues Albert Fabrega en el circuito Para contarnos las historias ¿No? Eso ya no lo sé ¿Vale? Cuando lo sepa Os lo cuento Y si se ha dicho ya Y no me he enterado Pues me lo decís en el comentario ¿Vale? Yo es que no lo he leído Lo primero van a controlar Con test ¿Vale? A todo el personal De la Fórmula 1 Tanto pilotos Como equipos Como todo el personal ¿Vale? Que viaja con la Fórmula 1 Le van a hacer test De forma bastante asidua Después los eventos Van a ser cerrados Lo que ya comentábamos ¿Vale? No va a haber público En ninguno de ellos Y tampoco ¿Vale? Y tampoco Invitados especiales O sea Michel Salgado este año Se pierde las carreras Lo siento mucho Pero en principio No va a haber invitados ¿Vale? Solamente va a estar El personal necesario De cada equipo Y el personal necesario De retransmisión De la Fórmula 1 Es por esto Por lo que os digo Que creo que igual Nos quedamos sin reporteros De cadenas privadas ¿Vale? Que será una lástima Pero en fin Al menos tendremos carreras Yo que sé O sea Evidentemente ¿Vale? Esto no va a ser la Fórmula 1 No ideal Esto no va a ser la Fórmula 1 Que vimos el año pasado Va a ser un poquito peor Pero es mejor que nada ¿Vale? Es mejor que nada Aunque estén las gradas vacías Aunque haya menos ruido Aunque tengamos menos imágenes chulas Como las que nos dejan A veces los reporteros privados Al menos tendremos evento ¿Vale? Al menos tendremos eventos Y tenemos Fórmula 1 No de forma rara Pero tendremos Fórmula 1 Lo tercero es que va a tener El personal mínimo ¿Vale? Lo que decíamos Se va a reducir mucho El personal que lleve Cada equipo de Fórmula 1 A los circuitos ¿Vale? Porque pensad que Toda la gente Que lleva un equipo de Fórmula 1 En plan para controlar la prensa Esa gente seguramente se quede en casa ¿Vale? No va a tener nada que hacer Porque no va a haber Ni tanta prensa Ni tanto público O sea Organizadores de eventos Y estas cosas no va a haber ¿Vale? Así que Esa parte de personal También pues lo típico Vuelos aislados ¿Vale? O sea van a intentar Que los miembros De los equipos de Fórmula 1 Y el personal de la categoría Vayan en vuelos privados Digamos Para que no tengan contacto Con otra gente Y distancia social ¿Vale? Distancia social Que esto Pues veremos como lo hacen ¿Vale? Porque Haas lleva intentando Mucho tiempo Tener distancia social Entre sus pilotos Y no lo consigue Pista ¿Vale? Ellos se choca constantemente Entonces Veremos que hacen ¿Vale? Dicen que las medidas De distancia social Y los procedimientos Serán puestos en lugar Con las ceremonias De antes y después De las carreras ¿Vale? Imagino Que las ceremonias De los podios Van a ser horribles ¿Vale? Las ceremonias De los podios Van a ser terribles No van a poder subir Los tres pilotos O tendrán que subir uno Tendrán que separar Los cajones del podio No sé cómo lo van a hacer Va a ser muy raro de ver ¿Vale? Va a ser muy raro de ver Y la celebración Al final del champán Pues la sustituirán Por echarse jabón En las manos E irse No lo sé ¿Vale? No lo sé Va a ser un poco Antinatural ¿Vale? Así que con estas cinco medidas Y con esos ocho eventos Que os he comentado al principio Daríamos Pistoletazo de salida Que es un término Que hacía tiempo Que no usaba Igual no lo he usado nunca Lo he usado ahora Por primera vez Daremos pistoletazo de salida Dos veces En un vídeo Después de 20 años Sin usarlo Dos veces En un mismo vídeo A la temporada 2020 A la temporada 2020 Y empezarán las carretas de coches Que al final Creo que es lo que necesitamos Todos Bueno a ver Necesitan Quiere decir Todos podemos vivir Sin Formula 1 Técnicamente vivir Lo que es vivir Se puede vivir sin Formula 1 Llevamos dos o tres meses Viviendo sin Formula 1 Pero se vive peor Un poquito peor ¿Vale? O sea No vamos a decir Que nos morimos Si no hay Formula 1 ¿Vale? Literalmente No me muero Más o menos Me mantengo en el sitio Pero soy un porcentaje Importante De desfeliz Que es Una nueva manera De referirse A la infelicidad Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Con buenas noticias ¿Eh? Hacía tiempo Que no traíamos buenas noticias Aquí a Formula 1 La Formula 1 empieza La Formula 1 empieza Eso es una buena noticia ¿Vale? Ya está ¿Qué más queréis saber? Pues ya está Y con eso es suficiente Os podéis suscribir A este canal Para recibir más buenas noticias Y más información Muy 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 bien explicada De la Formula 1 Como siempre ¿Vale? Aquí En este canal ¿Vale? En otros también Imagino Pero aquí Te lo cuenta Te lo cuenta un tío ¿Vale? En una habitación iluminada regular Y eso quieras que no Se nota ¿Eh? La calidad De eso Se nota bastante Así que Suscribíos al canal Para no perderos más vídeos De este estilo Seguidme en Twitch En Twitch somos súper activos Hacemos directos charlando ¿Vale? Muchas veces Directos jugando a juegos Quizá menos veces Últimamente estoy hablando demasiado En general Hablo muchísimo No sé Me gusta Y me escucháis Es culpa vuestra ¿Vale? Si no me hicierais caso ninguno Yo no hablaría en internet O sea Pero es culpa vuestra Porque me dais Me dais bola También tengo Twitter ¿Vale? Donde más o menos informo De todo lo que hago Pues voy a hacer un directo Pues vale Te metes El Discord Metos en Discord En Discord somos ya como mil personas Es una burrada Podéis entrar de forma gratuita Lo que pasa es que Si sois Patreons O suscriptores en Twitch Pues tenéis acceso a un canal privado ¿Vale? Donde nos pasamos Pues información súper secreta ¿Vale? O sea Yo que sé En plan los Los de Anonymous ¿Vale? Toda la información que filtran Luego la prensa Primero la pasan por mi canal privado De Discord ¿Vale? Porque resulta que el de Anonymous Es suscriptor mío ¿Vale? Así que Si os queréis enterar De las cosas de Anonymous Pues tenéis que haceros Suscriptores en Twitch Prime O Patreons Para nada me lo estoy inventando Ni es una técnica De hacer que entréis ¿Vale? O sea Yo simplemente Cuento las cosas Como son Y Que lontos soy macho Luego tengo Instant Gaming ¿Vale? Por si queréis comprar juegos O baratitos para PC Pues eso Tenéis el enlace Y lo compráis Y ya está Y tengo más cosas Pero como son tantísimas Pues se me olvidan ¿Vale? Cada final de vídeo Me voy acordando de unas Tengo Instagram también Instagram Buah Instagram soy súper activo Instagram es una locura Instagram La última foto Creo que la puse el año pasado Y después Pues ya estaría Más o menos con eso Yo creo que ya tendrías Una vida social Plena y llena Y duradera Y feliz Así que ¡Que me voy!